Es una bichillal Le gusta montarse en los banchis y chillal Ey, que pasa aquí en otro vídeo Reacción El último No lo entiendo, porque faltan más canciones, creo Juraría, ¿no? Yo he visto más canciones en el álbum ¿Por qué no van a hacer vídeo de eso? Y aquí se acaba todo Con la portada del álbum Qué bonito, qué precioso Qué ganas de seguir escuchando Venga, va Hay que darle un poquito de tú sabes Tú sabes, esta canción está un poquito de Un poquito de sentimiento, un poquito de A ver, sigo moviéndome No pasa nada No lo ha hecho, pero queda mucho vídeo, chavales No lo ha hecho, pero queda mucho vídeo No No Lo tiene que hacer No os preocupéis Cabrón Ojo, es que ese estribillo Esa cosita Eso es de EDM Eso es de música electrónica Y lo han metido aquí, es que es impresionante ¿Están metidos en agua? ¿Están metidos en agua? ¿O soy yo que...? No, no, vamos Está hasta aquí No creo que ese sea un efecto Porque es un efecto Pedazo de efecto, chaval Olé al que lo ha hecho Pero no creo, ¿no? Estás delgado, sí, Malik Te veo delgadito Tienes una carusa Nos vamos a comer una pizza ¿Te apetece? Mándame un DM Hoy todo son Richard Hoy todo son Richard Hay que enseñar Lo que yo no tengo Hay que enseñar Bueno, Christopher Como sé que vas a ver esto Porque somos coleguitas Eh, eh Espero que te haya gustado, tío Muy buen vídeo Muy buen todo De verdad Amigos forever Te quiero Besitos Mándale un saludo a mis subs Que te quieren mucho ¿Te imaginas que me contesta? Bueno, me cago encima Quizás si te propongo La mágica aventura De estar juntos para siempre Yeah Oh no Que seas quien espera Tiene que ser incómodo Pero incómodo grabar Que te esté Tiene pinta de que no hace mucho calor Hay nubecillas, eh Eso hace frío Y que estés ahí tú cantando Entonando Y la salgas en el pie Que parece que hay un bicho Que te está Mira, no puedo No puedo Yo creo que esta Esta es una muy buena canción Para acabar El álbum Para acabar los vídeos Es muy buena, ¿sabes? Como que las otras Tenían una temática Y estas en plan Acabamos aquí Se acaba todo ¿Qué es lo que queda? Irnos todos de fiesta Vámonos Soy yo O al marido de la Gigi Hadid Le queda muy bien El blanco y negro Como que le queda muy bien ¿No? Es el corte Tiene un corte de pelo Muy bonito Mira que el pelete de Richard Cuidado con el pelete de Richard Que eso es Eso parece muy domable Y muy indomable Eso tú metes el dedo Y se te queda como Madre mía No sacas de ahí los dedos ¡Ojito la patada ninja! ¿Pero qué es esto? ¿La tortuga ninja o qué? Por favor Más talentos no Más talentos no Mira cuando estás con los colegas Cuando estás con los colegas en la piscina Y estáis viendo a alguien Estáis ahí mirándolo ¿Qué hacéis con la boca? ¿Sabes lo que te hay que decir? Bueno venga Ahí lo tenéis chavales ¡Dios! Ya sabéis Bueno ya sabéis No es que lo he dicho en el siguiente vídeo El siguiente vídeo El de la hora normal Es de Shinseo Porque luego el siguiente Es de Kazoo Que saca canción ¿Vale? Así que Os lo pongo a esa hora Pues para que tengáis algo Para ver ¿Cuál será? Solo yo lo sé Así que nada chavales Comentarios Leipalagorritmo Suscríbanse si le apetece Me siguen si le apetece ¿Qué coño me sigue le apetece? Me van a seguir Me lo merezco Les quiero besitos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!